KING CELACIAL DE FERN RASTA PARA Y QUERN KING CELACIAL DE FERN No soy un ladrón Las que roban y salen en televisión No hay pueblo acusado y no hay razón Muchos corazones y sin latidos no hay amor REVELATION Y es así no podrán cambiarla Mi apariencia suele juzgarla Y hago caso a nada sueles acostumbrarte A convivir con personas falsas Mística que vuelan no podrán pararla Esclavizados de San Meta Moisés, saco de Egipto e Israel Al bajar de Santo Monte Su apariencia y su fe Las que roban y salen en televisión No hay pueblo acusado y no hay razón Muchos corazones y sin latidos no hay amor REVELATION Aquel que tenga vocabla Aquel que tenga oír es un chingo 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 El Mesías no sabrá No quieren escuchar esta REVELATION Tampoco conocen la NUYA RUISALEM Muchos son los que controlan Si saben montar una M-16 Busquen salvación en el Dios del Israel Mis fuentes todas están en fe Guardia espiritual Guardia espiritual No soy un alumno Los que roban y salen en televisión No hay pueblo acusando y no hay razón Muchos corazones y sin latidos no hay amor REVELATION Just a vibration Just a vibration Now your roots All las claras Ducky dread Camino Not so strong Not so strong Yeah, 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 yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Everything You're such aемся You're touching Gracias.